Aquí te voy a enseñar a hacer pre-aromatizante para tela. ¿Qué necesitaremos para hacer estos pre-aromatizantes de tela? Yo tengo aquí el clavo de olor, tengo aquí una cucharada de clavo de olor. El otro ingrediente que tengo es el suavizante de tela mitolín, tengo aquí el limpiador multiuso, tengo el fabuloso lavanda, y tengo sal, y tengo vainilla, y aquí tengo de otro poquito de limpiador desinfetante. Esos son unos aromatizantes caseros para que ambiente tu casa. Vamos a iniciar con el primer aromatizante. Vamos a agregarle la sal, ese es el primer ingrediente, la sal. Vamos a agregársela a la sal. Tres cucharadas de sal a cada aromatizante. Dos y tres. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita, y dale me gusta al video y suscríbete al canal. Ya tenemos en cada platillo la tres cucharadas de sal para hacer nuestro aromatizante, para ambientar tu casa, para que tu casa huela rico. Aquí le vamos a agregar a uno de los aromatizantes el suavizante de tela. Cada cual va a llevar su olor y su aroma. Lo removemos con una cuchara hasta que se mezcla la sal con el suavizante para tela. Si vemos que le falta, le agregamos otro poquito más. Seguimos removiendo nuestro aromatizante para tela. Ya ahí tenemos una preparada. Vamos ahora a seguir con el fabuloso para dar color al otro aromatizante. Vamos a poner esta taza para acá. Vamos a agregarle el valor de una cucharada de mitolín, del fabuloso lavanda. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesite. Vamos ahora a agregar el rojo para hacer nuestro aromatizante para que tu casa huela rico. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te lo mande a tu tablet o a tu computadora. Ya ahí tenemos los tres aromatizantes. Vamos a seguirle agregando. Miren lo precioso que van quedando mi aromatizante para que tu casa huela rico. Vamos a agregarle a ese otra cucharadita de sal, porque se le fue mucho del suavizante para tela, porque no nos puede quedar muy mojado. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesite. Vamos a agregarle ahora, aquí yo tengo otro suavizante, otro mitolín de diferente color para decorar nuestro ambientador. Miren lo precioso que está nuestro ambientador para que tu casa huela a rico. Aquí le agregamos nuestro ambientador. Ahí se lo ponemos los tres. Vamos a agregarle los clavitos de olor para que decoremos nuestro aromatizante para piso, para tela, para la casa. Para que tu casa huela rico. Vamos a agregárselo a los tres. Miren lo precioso que están quedando. Mi aromatizante casero. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita y dale me gusta al video. Mira que precioso están estos tres aromatizantes. De diferente color y diferente aroma. Mira que preciosura. Y por último vamos a agregarle media cucharadita de vainilla para dar olor. No mucho. Vamos a echarle ahí un chin, media cucharadita para no quitar el color. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Dale me gusta al video. Y suscríbete al canal para que cada vez que sigamos subiendo un nuevo video, YouTube te lo mande a tu tablet o a tu computadora. Ya tenemos aquí nuestro aromatizante para tela. Aquí tenemos el aromatizante con el lavaplato. Aquí tenemos el mitolín limpiador. Mira que precioso están nuestros aromatizantes. Y aquí tenemos, mira que belleza. Ahí está el mitolín lavanda. Suavizante para tela. Y aquí tenemos el limpiador. Este aromatizante tú puedes poner uno en tu cocina, uno en la sala y el otro en el baño. Te aseguro que tu casa va a hueler a rico. Va a estar bastante olorosa. No lo vas a poder creer. Lo olorosa que va a estar tu casa. Con diferente ambientador. Comparte el video y con diferente aroma. Comparte el video. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal y Dios me lo bendiga a todos. Esa decoración que yo le puse arriba. Son otro mitolín. Pero diferente colore. Ahí tenemos una variedad de color. Tenemos el azul. Tenemos el blanco. Y tenemos el morado. Esas son tres variedades para decorar. Pero los tres huelen fantástico. Comparte el video. Para que llegue a otro que lo necesita. Y Dios me lo bendiga a todos.